Seguimos de vacaciones, quiero invitarlos a que le capen al 71 de Easy para que vean todos los programas que tenemos tú y yo y que vean más los míos, los más bonitos, los más bonitos, los más bonitos, los más bonitos, ¿no? El último día y todo el mundo quedó muy bien en el albergue Joby, Joby, aunque me estén temando, no pasará Vamos a ver atrás Saluda Diego Saluda Diego Saluda Diego Saluda Dios Saluda Diego Saluda Diego Saluda Diego Saluda Diego Gracias por ver el video